Bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy el profesor Alex Quinto, nuevamente con ustedes para continuar nuestras clases de historia del Perú. Vamos a hablar ahora de uno de los periodos históricos de nuestra cultura andina, nuestra cultura autóctona. Habíamos hablado que John Rowe va a dividir las altas culturas en horizontes e intermedios. Horizontes, culturas extensas, intermedios, culturas pequeñas, tomando como base la expansión de la cerámica. Y Guillermo Lumbreras va a tomar como base para la periodización de las altas culturas a la evolución económico-social. Vamos a ver a este periodo que abarca 1200 años antes de Cristo hasta 200 antes de Cristo y se podría decir también 200 después de Cristo. Bien, es el fenómeno o esa expansión cultural de Chavín. Ah, Chavín entonces es el primer horizonte o llamado también horizonte temprano. Horizonte temprano según John Rowe. Pero Guillermo Lumbreras se llama formativo, es el formativo medio. Básicamente Chavín se va a desarrollar según Guillermo Lumbreras en el formativo medio y en el formativo final. Va a ir perdiendo poco a poco influencia. Por eso pongo acá 200 después de Cristo, ya cuando el formativo final se acaba, ya cuando Chavín pierde totalmente influencia. Pero su época de desarrollo, su época de apogeo será 1200 antes de Cristo a 200 antes de Cristo. Profe, qué bacán. Vamos a ver al formativo Chavín o al horizonte Chavín, según a quién quieras tomar como base. Profe, a John Rowe o a Guillermo Lumbreras. Vamos a ver, Chavín, Chavín, cultura panandina, cultura extensa, amplia. Fue descubierta por Julio César Tello. Julio César Tello descubre el horizonte Chavín o la cultura panandina Chavín o el formativo Chavín. Profe, qué bacán. Para Julio César Tello va a ser la primera cultura, la primera cultura. Por eso él va a llamar a Chavín la cultura matriz, la cultura madre. Y como madre va a dar a luz a las demás culturas. Bueno, para la época en que Julio César Tello descubre Chavín, bueno, él tenía el conocimiento de que es la más antigua, ¿no? Es la más antigua en esa época. Ahora sabemos que no es la más antigua. Ahora sabemos que hay culturas pre-Chavín, antes de Chavín, incluso caral del Arcádico Superior. Profe, qué bacán. Entonces, Chavín fue descubierta por Julio César Tello en Ancash. En Ancash, la provincia de Guari, callejón de Conchucos. Allí se encuentra el templo Chavín de Huantar, la base, la capital, el centro principal. Por eso a toda la cultura se le llama Chavín. Qué bonito. Entonces, Chavín fue descubierta por Julio César Tello en Ancash. Mira, para según Julio César Tello es la cultura matriz y se origina por síntesis. Se origina por síntesis. Mira por acá. Se origina por síntesis. Síntesis de qué? Del formativo. Eso ya lo vimos la clase pasada. Profe, qué bacán, qué bonito Chavín. Profe, Julio César Tello descubre Chavín en Ancash. ¿Quiénes gobiernan en Chavín? En Chavín, la clase dominante son los sacerdotes. Aleluya, 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 aleluya. Si la clase dominante son los sacerdotes astrónomos, mira, entonces en la política podemos decir que Chavín es un estado teocrático. Teo, Dios. Cracia, gobierno. Gobierno de los dioses. Profe, y si es una clase dominante, entonces decimos que es una sociedad clasista. Sociedad clasista. Vamos a volver acá. Sociedad clasista. Profe, qué chévere, porque hay clases sociales. Una clase que domina, que son los sacerdotes, y una clase que es dominada, que serían los campesinos, artesanos, ganaderos, comerciantes. Mira, y esta escultura Chavín tenía como base de la sociedad a unas familias llamadas Aiyos. Ah, aquí existen los Aiyos, sí. La base de la sociedad, la base de la sociedad andina de todas nuestras culturas es el Aiyo. No lo olvides. Mira, Chavín, descubierta por Julio César Tello en Ancash. Es un estado teocrático, una sociedad clasista. Veamos la economía. En el aspecto económico, importante, porque para que exista una civilización, hay que ver de qué forma satisface sus necesidades. Para que se pueda mantener una población cada vez más grande, pues tiene que haber una economía de producción, agricultura y ganadería. La actividad más importante, la agricultura. Qué bonito. En esta época se va a generalizar el cultivo del maíz. Maíz, hermano, granito eterno. Recuerda, cultivo del maíz. Se va a generalizar en todos los Andes el cultivo de este alimento importantísimo, que es el maíz. Además, hay también técnicas hidráulicas. Si hay agricultura, pues tiene que haber técnicas hidráulicas o sistemas de irrigación que mejoran la producción y mejoran la alimentación. Recuerda, técnicas hidráulicas o sistemas de irrigación como el canal de Cumbemayo. El canal de Cumbemayo. Apunta ahí para tu dato. Profe, también hay ganadería. Una ganadería de altura, porque se van a criar animales que viven en las alturas. ¿Ven? Los auquénidos. Qué bonito. Mira qué facilito. Chavín se origina por síntesis. Fue descubierta por Julio César Tello en Ancash, la provincia de Huari. Es un estado teocrático, una sociedad clasista. La actividad más importante es la agricultura y la ganadería. Y también hay comercio, el trueque que van a hacer entre los pueblos. El dominio de Chavín. Chavín cómo se convierte en una cultura extensa, panandina, horizonte, por su dominio cultural. Dominio cultural. En Chavín no hay ejército. En Chavín no hay un emperador. No hay un rey que domina otros reinos. No. Simplemente es un dominio cultural. Y eso tú ya lo sabes cuando hablamos del periodo formativo. ¿Ves? Especialmente va a difundir a sus dioses a través de su arte, cerámica, escultura, arquitectura. ¿Cuáles son esos dioses? La trilogía. El felino, la serpiente y el cóndor. ¿No? Estos dioses, felino, serpiente y cóndor en fusión con el hombre. Y así saldrán dioses terroríficos y amenazantes. Vamos a ver ahora las manifestaciones culturales, el arte de Chavín.